Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Virgo, aquí te trago tu lectura de amor correspondiente a la semana del 6 al 12 de junio. Esto para Sol, Luna Ascendente y Venus en Virgo. Y si eres la personita especial de Virgo y estás acá queriendo saber de Virgo, dulzura, voltea la tortilla, son tus energías. Eres tú que estás acá queriendo saber de Virgo, si yo digo Virgo tu persona X, pero fue Virgo a ti. Recuerda también Virgo que es una lectura general. Tómalo que resuene contigo, lo demás, suéltalo al universo. Mi amor, recuerda para tú tener una lectura privada conmigo debajo del video, yo te voy a dejar mi número de teléfono, me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram que yo con mucho gusto. Te voy a dar la información de los precios y cómo realizo mis lecturas, Virgo. Signo de Gemini, signo de Sagitario, Capricornio, para los Virgos que les resuene, Acuario, para los Virgos que les resuene, eso hay y te mencioné a Gémenis y te cayó Gémenis, Virgo. Y detrás la letra G. Para los Virgos que les resuene esa inicial de la G, mi amor, puede ser del nombre de tu persona o el apellido de tu persona. También estoy alcanzando a ver el número 111-8888, el 2222, la letra Y y la letra Y latina para mis Virgos amados que les resuene. Vamos a ver, Virgo, el ángel que le acompañará en esta semana a ustedes, mis amores. Siete de Agua, que me habla de Rafael, se voltearon demasiado, por eso no te la dejé. El siete de Copa son oportunidades, Virgo. Capricornio, oportunidades que llegan a nivel del amor, mi vida. Caballero de Fuego. ¡Ay, Dios del cielo, Dios del cielo! ¿Se acuerdan que alcancé a ver el signo de Sagitario? Bueno. Virgo, mi amor, vas a estar en movimiento en esta semana. El ángel que te acompañará, dulzura, en esta semana es el Arcángel Miguel. El fuego, mi amor, lo representa el Arcángel Miguel, contigo, acompañándote en tus viajes, sobre todo a esos Virgos que se trasladan, que tienen que desplazarse mucho durante el día a diario. Miguel, contigo, dulzura, vas a estar, mi amor, muy activo, muy activa, Virgo, en esta semana. Apasionado, apasionada, aventurera, vas a estar muy activo, mi amor, muy activa, Virgo. Eres, eres de tierra, eres un signo de tierra, pero, ay, mi amor, no, 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 no. Esta semana no te vas a estar quieto, quieta, mi cielo. Eso también puede representar, que sé, un viaje inesperado, o algo, mi amor, que pase, wow. Trifulca, bendito, fueron las cartas que se voltearon ahí. En un pasado cercano, tu persona especial hacia ti, paz. Wow. Ay, le das paz. El pensar en ti, esta persona le da paz. O sea, estoy ansiosa, estoy ansioso, estoy mal, no me encuentro bien, pero te pienso, Virgo, y me tranquilizo. Una vainita así. En este momento, o sea, eres como el refugio de esta persona. Wow, en tu recuerdo me refugio. Ay, Dios, sí, Virgo, en tu recuerdo me refugio. En este momento, wow, la verdad se dice, me gusta. ¿Qué le impide a él o a ella venir hacia ti? ¿Por qué? ¿Qué hará ser leal a ti? Que entra a tu vida, lo quiera él o ella, o no. Y sabe que tú le eres leal a él, a ella. Wow, vivir aquí es la hora. Hora de irse. Tu persona sabe que llegó el momento de irse a un lugar donde ella, donde él está. Que llegó el momento de dejar de dar explicaciones a nadie. ¿Qué le impide a esta persona ir hacia ti? Que tiene que darle explicación a alguien sobre ti, sobre lo que él o ella va a hacer. De su vida, hacia dónde tú vas. Esta persona dice, voy a salir. ¿Hacia dónde? Tiene que estar, eso le impide a él o a ella, venir hacia ti. Porque tiene que estar dando explicaciones de los pasos que esta persona va a dar. Es el mensaje fuerte que tengo. En un pasado cercano, energía de tu persona especial hacia ti, paz. Virgo, eres el refugio. O sea, esta persona, no importa por lo que esta persona esté pasando, Él o ella te piensa y se calma. Se calma. Tu recuerdo es su refugio. Es lo que me dicen. En este momento, siendo honesto, siendo honesta, con ella misma, con él mismo. ¿Sobre qué? Vamos a ver. Vamos a ver sobre qué esta persona está siendo honesta con la conexión entre ustedes dos. Wow. Alcancé a ver 10 de basto y 10 de espada. Son dos dieces. Son dos dieces que me hablan de finales. Siendo honesta, honesta con ella misma, con él mismo, que quiere volver a estar contigo, que quiere volverte a entregar esa copa, que quiere volver a pedirte una oportunidad. Esta persona te espía, Virgo. ¿Qué le impide? Que tiene que estar dando explicaciones del mínimo paso, el mínimo movimiento que esta persona da en su vida. Tiene que explicárselo a alguien, no sé. ¿Qué hará esta persona ser leal a ti? Su amor es leal a ti, su corazón es leal a ti. ¿Sabes qué es lo mejor? Que lo ella sabe que tú también a él, a ella. Le eres leal. Le eres leal. No tengo ni que vainita, ni que aclararla. Que entra a su vida. Me encanta. Vivir aquí, el ahora. El no preocuparme. El no preocuparme. Por lo que dirán. Por lo que piensen. Me va a valer mierda. Y no preocuparme, no sentirme obligada a dar explicación de mis pasos. De lo que voy a hacer. Hacia dónde voy. Déjame ver qué más te quieren decir sobre tu persona especial, Virgo. Me gusta tu lectura, cielo. Me gusta la energía que estoy sintiendo de tu persona especial. Guau. Me encanta. Tu persona especial te va a buscar, Virgo. Prepárate. Él o ella se va de un lugar. Mira aquí, hora de irse. Y sabes qué? Ella va a pedir, él va a pedir ayuda. ¿A quién? No lo sé. Pero esta persona pedirá ayuda. Y mira cómo viene a ti. Se va de un lugar y viene a ti. ¿Por qué? Algo obligó a esta persona a dejarte. Esta persona se fue amándote, Virgo. Algo le obligó a abandonarte. Y al abandonarte a ti, se abandonó a sí misma, a sí mismo. O sea, en el sentido, se quedó vacío, vacía esta persona. Todo el amor lo dejó contigo, Virgo. Todo. Algo muy fuerte pasó en la vida de esta persona que le obligó a dejarte. Sin él, sin él, sin ella querer. Pero mira cómo se comunica contigo. Te lo dije. Esta persona se comunica contigo y va a querer trabajar para que ustedes dos vuelvan a empezar. Haz de copa. Haz de copa. Te lo dije con el caballo de... Lo vimos ahorita, el caballo de copa. ¿Verdad que sí? Viene, mi vida. Y va a querer trabajar las cosas. Es como si te propusiera, vamos a intentarlo. Vamos a trabajar por esto. Vamos a echar para adelante. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Tu persona viene, mi amor. Vamos a ver qué consejos te dan a ti. Y me encanta con la energía que él o ella viene. Sabe que tú eres leal a ella, a él. Así como ella, como él ha sido a ti. Yo siento que tu persona especial le va a dar una patada por el culo a alguien. ¿Sí? Para lo que no le guste la palabra, pues, por el trasero a alguien. Para esos que le gusta que le envuelvan la cosa, tu persona especial le va a dar una patada por el trasero a alguien. Alguien a quien él, ella, tiene que decirle hasta cuando va al baño y a qué fue al baño. Que yo siento a alguien así. Con esta carta fue lo que sentí. Como que tengo que estar dando explicación de lo más mínimo que yo hago. ¿Con quién tú estás hablando por teléfono? ¿Y qué tú hablabas con esa persona? ¿Dónde tú estabas? ¿En el baño? ¿Y qué tú hacías en el baño? ¿Cagando? Es que me da coraje porque siento que, de verdad, Virgo, siento a tu persona especial en un lugar donde tiene que decir lo más mínimo. Si yo ofendo a alguien, ahí lo lamento. Yo no quiero ofender a nadie. Es la energía que estoy sintiendo aquí, señores. Es la energía. Y la verdad, lo lamento mucho. Yo no quiero ofender a nadie. Perdón, si ofendo a alguien, pero es la energía que siento. Es la energía. Para mí, esto de la carta es como si tú estuvieras leyendo un libro y narrando la historia. Te llegan los mensajes en ráfagas ahí, como si tú estuvieras leyendo una historia increíble. Que si no lo dice tal cual, la historia va a perder su esencia. Entonces, para esos que tienen los oídos finos y se ofenden, yo le pido una disculpa. Porque mi intención es ofender a nadie. Son energías. Y es la que siento. Siento a alguien cansado. Yo estoy cansada con tú. O sea, me gusta la energía de tu persona especial. Pero yo me siento cansada, Virgo. Tú ves como cuando hemos caminado mucho. Hemos subido una montaña. Y llegamos a la montaña. Si respiras, así me siento yo. Resolución pacífica. Viene algo muy bueno para ti, para tu persona especial. Pedir ayuda a los amigos. Yo te dije a ti, y yo siento que tu persona especial que va a pedir ayuda. Para esos Virgos que ustedes tienen amigos en común. Esta persona pide ayuda, cielo. Pide. Grandes y felices cambios vienen para ustedes dos. Así que prepárate, cielo. Tu persona le da una patada a alguien ahí. A un metiche, a una metiche que nada más vive metiéndose en lo que no le importa. Tu persona especial le da una patada por el trasero. Me dicen que le va a callar la boca a alguien. No sé a quién es que tu persona especial le va a callar la boca. Tu persona especial le calla la boca a alguien. Ay Dios, cómo me siento en mi corazón. Es como cansado. No es dolor ni tristeza. Es como cansada. Estoy cansada. Yo he hecho seis videos contigo. Y yo, en ninguno de mis videos. Wow. Ay Dios, qué cansancio siento en el pecho. Perdón, Virgo. De verdad, me siento cansada en tu video, mi amor. Es alguien que tiene a tu persona harta. Alguien tiene a tu persona cansada, cansado, Virgo. Uf. Aquí está la carta otra vez de Sagitario. Wow, Dios mío. Ay Dios. El caballo de basto es Sagitario. Aquí tenemos la carta de Sagitario. Virgo, te dicen, mereces amor porque eres adorable. Siento una opresión en el pecho muy grande con tu tirada. Mereces amor porque eres adorable, Virgo. Y no te preocupes porque vas a ser divinamente guiado, divinamente guiada, Virgo. Te van a guiar, mi amor. Cuando esta persona aparezca, vas a saber qué hacer, qué decir. Créeme que sí. Estos son tú y tu persona especial, mi vida. Van a volver a estar juntos. A pesar de un metido, una metida que hay ahí, jodiendo la vida a ustedes dos. Y yo siento que es de parte de tu persona especial. Pero tu persona especial ya está a punto de explotar. Tu persona especial explota en cualquier momento. Mensaje de tu maestro ascendido. Del hombre verde. La naturaleza, Virgo. Retírese a la naturaleza, Virgo. Pasa más tiempo en la naturaleza, mi amor, para limpiar tus energías. Ten contacto. Ve a la montaña. Ve al mar, mi cielo. Ve a un parque. Camina descalzo. Trabaja en tu jardín, cielo. Si tienes jardín, mi corazón. Eso te va a ayudar mucho a limpiar tus energías. Ahora, mensaje de amor de tu ángel guardián, Virgo. Gratitud. Tu ángel guardián te dice, gracias. He aquí el corazón agradecido de una persona la que recientemente ayudaste de una forma o de otra. Yo, tu ángel de la guarda, quiero a mi vez agradecerte el amor incondicional que emana de ti por la tierra. Ay, la creta. ¿A quién ayudaste? Con el jardín. Ayudaste a alguien. Y tuvo que ver con esto. Por el amor incondicional que emana de ti por la tierra. La humanidad y todo lo que vibra a tu alrededor. Gracias, gracias, gracias. Estás bendecido por toda la eternidad. Que la paz, la gracia y el amor te guíe todo lo largo de tu camino sagrado. ¿Qué mensaje más bello te deja tu ángel guardián? Para los Virgos que quieran copiar este mensaje y volverlo a leer, mi amor, pausa el video y hazlo. Hermoso mensaje te entrega tu ángel guardián, cielo. Vamos a ver qué te diría tu personita especial si pudiera en este momento, Virgo. ¿Te acuerdas el cansancio que te dije que sentía, que estaba sintiendo? Ya hasta me estaba empezando a preocupar porque era como algo aquí en el pecho y no era dolor. Era como un cansancio, como una opresión. Se me está pasando, Virgo. Y justo estoy terminando tu tirada. Y esta es tu persona especial. Y es alguien que tiene a tu persona así, al punto del colazo. No es fácil tenerte lejos. No sabe cuánto quisiera estar junto a ti. Se le ha hecho muy difícil a esta persona estar lejos de ti, Virgo. Muy difícil, muy difícil. Pero él o ella, mi amor, volverá a ti, que es lo importante. Virgo, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like. Ay, si no, cielo, déjalo pasar. Que ya vendrá otra que si lo haga. Recuerda, Virgo, ir por Instagram, lunadebora1. Debajo del video, Virgo, te voy a dejar mi número, mi, perdón, el link de mi cuenta. Solo le pica y te va a llevar. Estoy subiendo interactivos sobre tu persona especial por si te interesa. También posteo frase sanadora, Virgo. Así que solo pícale al link que te va a llevar directo a ella. También, Virgo, debajo del video estará mi número de teléfono por si quieres una tirada. Privada conmigo. Escríbeme por WhatsApp o Telegram que con gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas. Pero esta, amor, recuerda que es generar los precios como la realizo todo, Virgo. Suscríbete, pícale la campanita, dale like. Te quiero un chorro, cielo. Bye, mi amor.